Vive en Ukelele, el segundo Indoor Race Party, la combinación perfecta entre motos de enduro, chicas hermosas y la mejor rumba en Ukelele. Viernes 16 de mayo, 7 de la noche, adrenalina pura en Ukelele. 100 metros delante de la Glorieta de Mirolindo, Parque Empresarial Berlín, Vía Alto Tumo. Ukelele, la discoteca de los grandes eventos, innovando en el entretenimiento nocturno. Segundo Indoor Race Party, motos, chicas y rumba. Ukelele, despierta tus sentidos.